La Sala Constitucional La Sala Constitucional La Sala Constitucional En consecuencia, al advertirse de su contenido la abierta contradicción con la mayoría de las disposiciones constitucionales de su parte orgánica, estamos frente a un acto subconstitucional que no cumple con los requerimientos para la formación de una ley y al contrariar el texto fundamental es abiertamente nulo. La Sala Constitucional 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 Desconoce flagrantemente al poder ejecutivo legítimamente elegido en los comicios presidenciales celebrados el 20 de mayo de 2018 La Sala Constitucional 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 expresó en la Sala Constitucional expresó en la sentencia número 1 de 2019 que el 1 de mayo de 2017 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, convocó al poder originario, esto es, el poder constituyente para la formación de una asamblea nacional constituyente. La Sala Constitucional La Sala Constitucional. puedan impedir u objetar las decisiones constituyentes y el límite al producto de sus actuaciones o deliberaciones, el carácter republicano del Estado, la independencia, la soberanía, la paz, la libertad, el mantenimiento de los valores, principios y garantías democráticas y la progresividad de los derechos humanos. Con fundamento en lo expuesto en la Carta Magna, al ser la Asamblea Nacional Constituyente el órgano de máxima expresión del pueblo, estuvo llamado a dictar un acto constituyente de reconocimiento y conclusión del proceso electoral efectuado por el órgano rector electoral nacional bajo los principios consagrados en el artículo 292 del texto fundamental, tal como fue realizado y en consecuencia el ciudadano Nicolás Maduro Moro se postuló como candidato presidencial al igual que otros ciudadanos que participaron como candidatos apoyados por distintos sectores políticos de la Nación y fue reelecto en el proceso llevado a cabo el 20 de mayo de 2018 y proclamado por el Consejo Nacional Electoral el 22 del mismo mes y año. Por otra parte, existe una usurpación de funciones al pretender el diputado Juan Guaidó autoproclamarse presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019 y pretender tomar atribuciones que corresponden al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela la Asamblea Nacional en desacato entra en una flagrante infracción del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela puesto que no existe ninguna falta absoluta del presidente de la República que produzca su vacante. En atención a lo anteriormente expuesto, esta sala constitucional declara Primero, la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del estatuto que rige la transición a la democracia para establecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 5 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional en desacato por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los términos ya expresados. Declara el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos. Se exhorta al Ministerio Público para que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley. Ordena la notificación a la Asamblea Nacional Constituyente para su consideración y toma de decisiones pertinentes del pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contenido en la presente sentencia. Ratifica que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiera lugar. Establece con carácter vinculante que el desconocimiento individual o colectivo de carácter interno o externo de un proceso electoral convalidado expresamente con las decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico y al derecho internacional público nugatorio de las reglas del juego democrático y cuyo efecto objetivamente conlleva a la ruptura del orden constitucional y de la paz social. Ordena remitir copias certificadas de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente al Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros al Poder Ciudadano al Poder Electoral y al Fiscal General de la República a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes. Asimismo se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Judicial así como en la página web de este alto tribunal para su difusión en virtud del criterio vinculante contenido en este fallo. Y por último se ordena la amplia difusión nacional e internacional de la presente sentencia y la puesta en conocimiento a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de las distintas embajadas y representaciones diplomáticas acreditadas por la República Bolivariana de Venezuela. Es todo.